Y KXCupTour le va a preguntar en directo por su baneo ¿Por qué te banearon entonces? Le pregunta KXCupTour si es que ha usado un unlock tool Porque en esa época era la época de los unlock tools de las skins para desbloquear las skins Y dijo Nunca le he usado y nunca usaré un unlock tool Y entonces KXCupTour le pregunta en directo ¿Entonces por qué te banearon? Y atención a la respuesta que va a dar tirando balones fuera Por otra cosa, por otra cosa Y ahora se ofende No sé por qué intentas ponerme en el ojo del huracán Por traducirlo de alguna forma De tirarme mierda así en directo Yo nunca ataría eso a ti ¿Lo sabes? Este gameplay lo consiguió grabar Goon Squad Hablando de ese tema Y aquí estamos otra vez Nuevo año, nuevas trampitas Pro Kill Race Tituló el vídeo Es que ya antes de empezarte el stream Ya te los titulan como Pro Kill Race Que voy a ir a hacer una carrera de kills A la muerte en plan profesional Ya te abren así los streams y todo Este tipo fue baneado de forma permanente en Warzone 1 Se cambió de cuenta Ha estado jugando con múltiples cuentas Múltiples cuentas desde entonces Le sadubanearon Le banearon el PC por Warzone Se lo volvieron a sadubanear Se cambió de cuenta Cogía cuentas prestadas de otras personas Se le pilló haciendo trampas O abusando de errores del juego En el evento aquel de The Boys pasado en Bondel Y aún así lo invitaron Como a Nadia Y a muchos otros Al evento de presentación de Modern Warfare 3 Y le dejaron jugar allí en LAN Y allí en LAN Oye pues que no era igual que en casa De hecho hay bastantes vídeos de él De que no se juega igual En su casa Como en LAN En LAN misteriosamente falla balas Y es más malo que en su casa Cosa que pasa siempre con esta gente En su casa son muy buenos Pero en LAN nada Y os tenéis que creer Que se ha jugado solo versus squads Una partida Y os lo tenéis que creer Porque lo hacen directo ¿Vale? Y se ha hecho 81 kills Solo versus squads 80 Es que ni un No De verdad La cifra más alta Que jamás he visto de kills Que se haya hecho un cheto Fue en Verdans En el primer Verdans Que un cheto se hizo 69 kills En una partida Estamos hablando Que este pretende Que nos creamos todos Que sin ningún tipo de ayuda Y sin ningún tipo de trampa Se ha hecho 81 kills Y cuando digo trampas No me refiero a que lleve aimbot O vea a través de las paredes Sino ayudas, trampas en general Hay de todo tipo No tener retroceso en las armas Tener un aim así más susteado O es como un aimbot Ahí suavizado Suave Que no se note tanto Tan descaro Para que te ayude Muchos tipos de trampas hay Gente No solo Los clásicos Hay bots y wallhacks También no tener retroceso En las armas Y demás Pero como vas a saber Por donde van 81 personas En una partida Y si, si Que el tío ahí jugando Fijarse que aquí Ya va por 46 El tipo está reaccionando A su propia partida ¿Vale? A su propia partida Que ha tenido lugar Justo aquí antes Vamos a echarlo aquí En el momento Que lo está jugando Él normal ¿Vale? Por aquí va con 32 kills ¿Vale? En bondel Precisión perfecta Todo el que apunta aquí ¿Eh? Segunda kill Precisión perfecta Aquí Quiero que veáis el patrón Porque esto es un Nadie exagerado ¿Vale? Nadie a nivel 10.000 Tercera kill Que vemos Le está dando A todos aquí Él ha apuntado Siempre aquí No se va ni más abajo Ni más arriba Todos en la misma línea En la línea De los hombros Y va directo ¿Eh? Tipo en paracaídas A todos les dan El mismo sitio Da igual El arma Y la distancia Es que le va a apuntar Es que es increíble Es que es increíble Gente Es increíble O sea Es increíble Es increíble Es increíble Cómo va este tipo Cómo dispara El tipo cae La fijación es perfecta Lo voy a poner a cámara lenta O sea La fijación es Lo más surreal Que ves tú en la vida ¿Vale? Allá que va ¿Eh? La precisión A esa parte Del cuerpo Concreta La línea De los hombros Base del cuello Como la que llaméis ¿Cuál es la probabilidad Que a todos los enemigos Que dispares Les deja Aciertes En el mismo sitio ¿Cuál es la probabilidad Gente? Ya este le ha dado La kill por cabeza A este le ha dado Otra parte Porque el tipo Ha decidido saltar Pero lo tenía Enganchado A misma línea 81 kills Vale Sin nada Recordando Y sabiendo Ya que fue baneado Una vez Sube un tejado Desde que entra Por abajo Tío Desde que entra Por debajo De la casa Ya va Directo A esa casa Yo entiendo Que cada vez Que mates A alguien Te salga En la UAV Pero vaya Desde que mata Al otro Es que va Subiendo la casa Sin ningún indicador De que hay alguien ahí Supuestamente Mirando otro monitor Leyendo el chat Y echando una miradita A la derecha Donde no hay minimapa Ha hecho una miradita A la derecha Ahora vuelve a mirar El minimapa Supuestamente A la izquierda Otra vez miraditas Supuestamente Leyendo el chat Tan tranquilo Una partida 42 kills Tranquilo Lindo el chat Vale Y sale directo Un enemigo Ahora estos dos Vale Porque te los marca Vale Me entendéis Ya les está Esperando Como saliendo Que van a salir Por la puerta Y en vez de rusear Que era su idea inicial Se para Porque van a salir Y ahora Puse a él Solo Virtus Squad Precisión perfecta Nunca le pillan Por la espalda En bondel Que recordemos Que este juego Tiene el skill Base matchmaking Más brutal Que existe Que te pones a jugar Tú en tu casa Y te tocan Unas lobbies Demenciales Con una gente Con un nivel Terrible Y él parece Que está jugando Contra gente Que es completamente Novata Que casi Ni le dispara Está jugando Contra cuartetos Y se los encuentra De uno en uno De dos en dos Y esto no lo veo Jamás en mis lobbies Es que ni le llegan A romper Las full placas Reaccionan tarde Está jugando Cuartetos ¿Dónde están Las 46 personas Que quedan? O sea 35 que quedan Ha matado 40 ya 46 No revisa Ni la habitación De la derecha Ni la de la izquierda Le da igual No revisa nada 800 marcas En el minimapa De donde hay enemigos Que están disparando Sin silenciador De enemigos Que disparan Sin silenciador Que esto yo tampoco Lo veo en mis lobbies Porque todo el mundo Lleva silenciador Y no suelen salir En el minimapa Casualmente Llega aquí A la habitación Esta De casualidad Claro Casualité de la vida Que le viene ya Buscando a estos dos Y están quietos ¿Vale? Bueno Creo que me he ido Más para adelante Perdón He intentado echar para atrás Y lo que he hecho Ha sido echarme para adelante ¿Vale? O sea No sé Una suerte terrible Que tiene este señor Jugando ¿No? Estos son los de antes Que matan Yo aquí en Twitch Para ver estas cosas Pues Pelita Está aquí en la zona Del techo Lo mata al otro Aquí lleva por aquí abajo No hay ninguna marca En esta casa Fijarse ¿Eh? En esta casa No hay nadie marcado Están en la casa de enfrente No hay nadie ¿Eh? Cero indicación visual De que tiene aquí Un enemigo a su izquierda Esto es lo que yo quería ver ¿Eh? Cero indicador De indicación visual Lo vuelvo a echar para atrás ¿Vale? Marca aquí La gente del coche Había aquí del coche Que se ha bajado del coche No marca a nadie En esta casa Que ya va mirando aquí abajo Antes de saltar Tiroteo en la casa de enfrente Sigue sin haber Ningún indicador De que nadie tirando No se oye tampoco nada Y ahora se gira Aquí a la izquierda Si lo único que ha salido Es una granada por ahí Pero Mata a ese que va corriendo De su compañero Está tumbado en el suelo Y me dispara Lo dicho A mí estas lobbies Yo no las veo nunca Ahora te tienes que creer tú Que esto lo hacen Sin VPN Sin nada Sin hacer reverse boosting Este enemigo Este enemigo Es tan novato Que a la que entra por la puerta O sea A la que entra por la puerta Gente Miradlo A la que entra por la puerta Se choca con la pared No sabe ni dónde va Es que brutal Mirad esto Mirad esto El tipo entra Y va directo a la pared Y se choca con la pared Que clase de enemigos Tiene este señor Y luego van dando de espaldas Mientras dispara Y le mata a placer Otro enemigo Que no llega Ni a romper Los que tardan Reaccionar Tres años Son todos Gente nueva Novata Perfecta transición Entre enemigos Dos con mando Parece que está jugando Con teclado y ratón En vez de mando Es increíble Y así hasta 80 No le disparan Ni cayendo en paracaídas Está aterrizando En la cara De un tipo Que ni se entera Y lo mata a placer Otro que ni se entera Ni reacciona Para Y así toda la partida Ole por él Se ha hecho 81 kills Ole por él Sí claro Un tipo baneado De forma permanente En Warzone 1 Que sí 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 Háztelas tú Tyson Sí sí que me diréis a mí Esas cosas Me diréis a mí Muchas cosas Que ni un cheto Con wallhack Y a inbox descarado Se hace estas kills O sea Y luego no solo Ya es el tema De que pudiera Uno llevar trampas Que Mira Me da igual Vamos a suponer Que tú tengas razón Querido hater Y este tipo No esté llevando Ni ahora ninguna trampa Explícame tú a mí Como un tipo Con un KD tan alto Ha entrado En una lobby Con gente tan mala Con KD tan bajo Jugando Solo contra cuartetos Que parece que está jugando Una partida de solitarios Porque la gente Ni se entera de nada Tú explícame eso ¿Cómo ha entrado En esta lobby Si no ha sido rompiendo El skill base matchmaking Ya sea con VPNs O haciendo reverse boosting O algo de eso Explícamelo tú Porque es que no se queda aquí Y aquí sigue Y sigue Y sigue 69 kills El momento Ya va por 73 Y que el tío En un resurgimiento No lo matan Ni una vez Y nunca lo pillan Por la espalda Lo dicho Que nunca Nunca Lo pillan Por la espalda ¿Vale? ¿Tú ya? ¿Puedes creer En lo que quieras? No, no, no No, no No Gracias.